Oiga, no me van a dejar mentir, pero la mayoría crecimos entendiendo el amor, un amor muy difícil y muy lejos de lo que es construir una relación sana, por no saber estar bien con nosotros mismos principalmente. Por eso esta mañana nos acompaña la psicoterapeuta y escritora y además una gran amiga, Ana Mar Orihuela, que nos va a decir cómo podemos sanar nuestras heridas en pareja. Bienvenida. Gracias. Como siempre es un gusto tenerte por aquí. Yo también feliz de poder compartir y además sobre todos estos temas, el amor nos duele, todos tenemos mucha necesidad de ser amados, es muy confuso de pronto por qué las relaciones empiezan tan bien, por qué estás en un amor bonito, piensas que es lo que siempre había soñado y en qué momento estas relaciones se quiebran y se descomponen y empieza a ser una persecución y un no me siento visto o me siento demandado y nada es suficiente para ti. O sea, ¿en qué momento el niño interno toma el control de esta relación? Y aplasta a los adultos, ¿no? Eso lo que acabas de decir es muy importante porque nosotros crecemos como niños viendo a nuestros papás, ¿no? Sí. Habíamos unos que, bueno, nuestros papás se divorciaron y también queda esa herida. Sí. Y luego, ¿por qué repetimos esos patrones? Sí. ¿No? Decimos, yo no quiero ser como mis papás, no quiero vivir lo que vieron mis papás y terminas haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Eso es cierto. Conscientemente nadie diría yo o la gran mayoría no diríamos, ¿no? O sea, queremos nuestra propia dinámica de relación, pero en la necesidad de uno, el padre y la madre y sus dinámicas son el hogar. O sea, nosotros vamos a ese lugar de manera inconsciente porque ahí encontramos una forma de hogar, una manera de estos patrones que me hacen sentir seguro, que yo conozco muy bien y que de manera inconsciente repetiré. Dos, porque es así como yo conocí el amor. Ok. O sea, el amor para mí era un hombre ausente, el amor para mí era una mamá maltratadora, una mamá rechazante, el amor era ausencia, agresión. Y entonces, como no hemos trabajado por actualizar estos conceptos del amor, vamos a buscar ese concepto de manera inconsciente. Sí, de alguna manera todos crecimos con heridas. Sí. ¿No? La cosa es cómo le hacemos para que esas heridas no marquen nuestra relación. Sí. Y yo me acuerdo que cuando empecé a salir con mi novio, él de pronto se fue unos días de viaje a un lugar en donde no iba a tener señal, pero él me había acostumbrado a que todos los días me escribía, ¿no? Y de pronto un día no apareció y sentí esta herida así de, me van a abandonar, ya nunca más me va a escribir. Y fue la primera vez que puedo reconocer que en ese momento dije, a ver, él está en un viaje en el que no tiene señal, no quiere decir que no te quiere, no quiere decir que ya nunca más vas a saber de él, tranquila, ¿no? Sí. Porque finalmente estas heridas de la infancia a veces hay personas que nos las van recordando o que le van echando limón esas heridas y hace que se hagan más grandes. Exacto. Y esta maternización de mí hacia mí es la que me ayudó a salir de esa, y por supuesto que al día siguiente divino y precioso y todo lo demás, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer eso con nosotros mismos? Sí, a ver, creo que es importante, uno, entender que las relaciones verdaderas van a desatar tu niño interior y tu niño herido. Las relaciones donde involucras amor, sentimiento, van a ser relaciones que van a apretar los dolores de tu dolor, los botones de tu dolor. Dos, podemos acompañar a sanar a nuestra pareja. O sea, no es de que, ay, tú, hazte cargo de tus heridas, sánalas y cuando esté sano, pues ya te consigues a alguien porque ya. Ya me perdiste. Porque además sería como una doble responsabilidad, o sea, yo acompaño mis heridas, pero también si veo que hay una herida de la otra persona, pues soy cuidadoso con esa herida para que no lo vaya a lastimar yo también. No es una cuestión de querer hacerlo, Ingrid. Creo que también con el tiempo, los que hemos aprendido o hemos tratado de aprender o tener más herramientas como tú lo acabas de hacer, tú tienes una gran herramienta ahí, pero en otro momento de tu vida no la tenías. Yo tampoco en otro momento de mi vida no tenía esas herramientas para poder accionar así. Entonces, creo que lo más importante de esto es tener esas herramientas que es ir con tu niño interior, sanar o qué podemos hacer para poder lograr y apoyar a tu pareja. Eso es lo más importante. Creo que tenemos que aprender a conocer nuestras heridas porque nadie puede, realmente nadie puede ser experto a nosotros mismos más que nosotros y parte de ser experto tiene que ver con conocer tus dolores. Cuando tú conoces tus dolores, eres capaz de enseñarle a los demás cómo tratar esos dolores, cómo maternar esos dolores. Ajá. Y si no somos capaces de dar realmente, de aceptar estas partes, porque a veces también hay una confusión. Pensamos que cuando ya trabajamos en terapia, cuando ya leímos los libros, cuando ya, entonces ya no vamos a tener niño herido. Es como si lo diéramos en adopción. O empezáramos el examen, ¿no? Ajá, de ya. O sea, ya se acabó. Yo he hecho mucha terapia y yo ya no tengo niño. Un día la trabajé y lo dejé en el consultorio. No. El niño siempre se trae. Entonces, efectivamente, se activa con las relaciones importantes y hay que aprender a conectarlo, a amarlo, a darle lo que necesita, a dar esa contención emocional a nuestras heridas. El otro día leí una frase que me pareció hermosa que decía que el desafío de una relación sana es atreverte a ser vulnerable. A decirle a tu pareja, a mí me duele aquí. Estas son las áreas en donde yo he estado muy herido o he estado muy herida y poder reconocerlas y poder platicarlas en pareja no solamente te pueden llevar a tener mayor comunicación, sino poder conectar mejor con tu pareja. Sí, y algo muy importante es que cuando tu pareja te muestre su dolor, eso es el amor. El amor es no ejercer el poder que te da esa vulnerabilidad. O sea, todos tenemos un poder cuando alguien nos muestra su dolor. Pero acabas de decir algo, me acuerdo. Conectar con el dolor desde el amor. Porque luego cuando conectas desde el dolor, desde el sufrimiento y lo utilizas para agredir o para lastimar a la otra persona, no se vale. Y acabas de decir algo, la verdad te hará libre descubrir cuál es su talón de Aquiles, porque el mío es la pérdida. El mío es la pérdida. El mío es el abandono. El saberlo ha cambiado mi historia de vida. Claro, así es. Así que se vale tener un niño herido, pero hay que ser un buen padre de nosotros mismos. Ay, qué bonito. Me encanta, Ana Mar. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer tenerte por aquí. Seguimos con más.